Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Que a veces tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Con que bien con que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío te llama mi corazón Soñando contigo Con que bien con que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para los dos ¡Va a ver, will you go home! ¡Va a ver, will you go home! Soñando contigo Con que bien con que se cumpla nuestro idilio Yo esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Con que bien con que se cumpla nuestro idilio Y así muy juntos Volver a sentir que Se funden tu alma y la mía En un abrazo Un idilio de amor ¡Va a ver, will you go home! ¡Va a ver, will you go home! ¡Va a ver, will you go home! Gracias por ver el video.